Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mano. Desde que se fue, nunca más volvió, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, Caminito amigo, yo también me voy. Caminito 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 Amén. 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 Oh yeah, 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 yeah Oh 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 yeah, yeah, yeah ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video